Bien, ahora sí está con nosotros el economista Juan Carlos Jácome, Intendente de la Zonal 8 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Buenos días, gracias por su presencia esta mañana. Creo que las palabras de la decana y del doctor Paez han sido bastante claras, motivadores, y ponen en contexto tanto el rol de la academia como el rol de la entidad que yo represento en la Zona 8, que son los cantones de Guayaquil, San Borondón y Durán. Y en esta mañana vamos a hacer una muy breve exposición, muy breve exposición, para que todos podamos entrar en la agenda programada sobre lo que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece como derechos, y que deben ser conocidos y manejados con soltura por parte de ustedes, estudiantes, miembros de sectores empresariales, vendedores autónomos independientes y públicos en general. Es importante mencionar que la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, sus estudiantes, han sido pioneros en este rol como ciudadanos responsables, involucrados en los quehaceres de la vida pública, del interés general. Aquí en esta facultad hay algunos comités de usuarios conformados, libres, voluntariamente, para velar por los intereses y por las acciones que se toman en los mercados económicos. Eso creo que es un elemento digno de resaltar. Tenemos aquí, en cantidad, tenemos 5 comités de usuarios, inicialmente, pero no tuvimos 5, tenemos a la fecha cerca de 10, y se sigue multiplicando. El comité de usuarios, sencillamente, está consagrado en la Ley de Participación Ciudadana, y lo que hace, sencillamente, es empoderar a la ciudadanía como un vigilante natural de los aspectos que quiera vigilar. En este caso particular, han decidido vigilar aspectos vinculados a la competencia en los mercados, han aprendido tareas voluntarias en verificación de productos caducados en las farmacias, que el cumplimiento también del manual de supermercados. Es decir, el rol ha sido bastante interesante y que sirve como ejemplo para los demás estudiantes de esta facultad y para la ciudadanía en general. De hecho, a los que son parte del comité de usuarios, le vamos a dar como superintendencia una formación bastante interesante, complementaria en temas de economía, microeconomía, economía industrial, la ley y demás temas. Así que, no está de más interesarse. La ley. La Ley Orgánica de Regulación y Control por el Mercado tiene, sencillamente, este año, cuatro añitos. Así de sencillos. Cuando Pedro señalaba que en países como los Estados Unidos, emblemas del capitalismo mundial, tienen dos siglos. Es decir, que leyes como estas sirven independientemente de la tendencia política, económica, religiosa, cualquier fuera la variante. Porque justamente busca empoderar el rol del consumidor, empoderar el rol de la competencia en los mercados, como un mecanismo generador de bienestar. Punto. Ese es el objetivo. ley que la ley, en su objeto, tenga cuatro objetos primordiales. La ley conjuga algunos verbos. Evita, previene, corrige, elimina y sanciona. ¿Qué cosas? Cuatro dimensiones, cuatro comportamientos. El primero, abuso de poder de mercado. El segundo, acuerdos colusorios y prácticas restrictivas. El tercero, prácticas desleales. Y cuarto, que es un poquito diferenciado, operaciones de concentración económica. ¿Ok? Entonces la ley mira estas cuatro dimensiones. Abusos de quien tenga por el mercado, acuerdos colusorios y prácticas restrictivas, prácticas desleales y operaciones de concentración económica. Cuatro sencillas dimensiones. ¿Sobre quién se aplica esta norma? Sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con fin o sin fin de lucro. ¿Sí? Que realicen o puedan realizar actividades económicas en todo el país. Gremios. E incluso empresas no domiciliadas en el Ecuador, pero cuyas decisiones tenían impacto en los mercados locales. ¿Ok? Es decir, para todos y para todas. ¿Ok? Dentro del nombre de lo que somos, dentro del nombre de la ley, dentro de las definiciones de las conductas, la palabra recursiva es mercado. ¿Sí? Quien maneja conceptos económicos, la palabra mercado, uno la conoce desde que empieza a estudiar economía y nunca deja de utilizarla. Pero como es un marco normativo, un marco legal, requerimos una definición. Y ley de este tipo tiene un concepto, se llama mercado relevante. ¿Ok? Es un nombre más que todo de tipo legal, porque no deja de ser lo que conocemos como un mercado en una economía o en un entorno económico. El mercado relevante es sencillamente el límite en donde ocurre la competencia. ¿Ok? Entonces, de forma intuitiva, en el mercado relevante deberíamos encontrar una definición de los productos o servicios material de análisis. ¿Ok? Quien los vende o provee, quien los compra, y si esta actividad o ejercicio ocurre en todo el país, en ciertas partes del país, es decir, una condición también geográfica sería de involucrar en esta definición. Literalmente, el mercado relevante es el conjunto de productos y áreas geográficas en el cual se desarrolla la actividad económica o al cual pertenecen los grupos específicos de vendedores y compradores que participan en dicho mercado. ¿Sí? Como lo dije inicialmente, define los límites en los que se desarrolla la competencia. Artículo 5 de la ley. ¿Ok? Esto es muy importante, pero que es el punto de partida. ¿Ok? Yo tengo que, para determinado mercado relevante, ¿sí? Saber de qué productos o servicios estamos hablando. Y no es que, por ejemplo, viene la empresa que comercializa micrófonos, como el que estoy hablando yo en este momento, y me dice, no, hay un abuso de ese mercado. ¿Ok? La pregunta es, ¿el mercado será solo estos micrófonos o debería pensar también qué otros micrófonos actúan como un sustituto de este micrófono? ¿Sí? Y hacia allá va este afán de dimensionar los productos o servicios en materia de mercado relevante. ¿Sí? Todo producto o servicio sustituto de aquel material de análisis debería ser parte del mercado relevante. Por ejemplo, preguntarse si el este que va enganchado en orejas y luego va a la boca reemplazaría el uso de este de aquí, ¿sí o no? El solapero que utilizan usualmente para canales de televisión, cosas por el estilo, ¿reemplazaría el uso de este de aquí? Si técnicamente, y aquí viene el comentario, técnicamente encontramos que sí, entonces es parte del conjunto de productos o servicios en materia de análisis en el mercado. Cuando digo técnicamente, ¿sí? No es que se me ocurrió definir el mercado así, hay que demostrar técnicamente con mecanismos estadísticos sobre todo, con una intuición económica detrás, la definición del mercado relevante. Luego de eso, una vez que terminaba este conjunto, saber quién lo vende y quiénes lo compran. ¿Ok? Y saber, como les decía, el mercado geográfico. Un ejemplo trivial, hipotético, ¿no? Una persona que reside, nació y tiene su domicilio establecido en Guaquillas, provincia del Oro, digamos que decía comprarse un vehículo cero kilómetros en un punto de venta. Sonaría un poco descabellado que en la búsqueda de su vehículo decía comprar este vehículo en Tulcán, frontera norte del país. No tenía mucho sentido. a lo mucho ir a esta machala para preguntar por otras opciones. Pero a Tulcán es muy complicado que vaya a buscar vehículos de esta persona. Entonces, vemos que en el contexto de este mercado planteados en este ejemplo, ¿sí? El espacio geográfico sí delimita el mercado, ¿sí? Es decir, los que vendan vehículos en Tulcán difícilmente serán parte del mercado relevante de venta de vehículos cero kilómetros en Guaquillas. ¿Ok? El espacio geográfico juega un rol importante. Otra variable establecida en la ley es el volumen de negocios. ¿Por qué es importante? Porque sencillamente esta es la base para el cálculo de las multas, ¿sí? O importes de subsanación. Y evidentemente el artículo 6 lo establece muy claramente. La cuantía resultante de la venta de productos y de la presentación de servicios realizados por los mismos durante el último ejercicio que corresponda a sus actividades ordinarias, previa deducción del impuesto sobre valor agregado y otros impuestos al consumidor finalmente relacionados con el negocio. Es decir, son las ventas menos IVA y otros impuestos indirectos. ¿Ok? Y más allá de ser una definición hay que ser aquí una reflexión en torno a esto y a la materia de la ley. Imaginémonos que yo tengo que yo tengo un negocio en donde el 99% del ingreso de mi negocio resulta de vender bolígrafos. ¿Ok? Donde el mercado no es concentrado, todos competimos, pero ahí ganamos el 99% del ingreso. Y el 1% del ingreso de mi negocio resulta de vender estos micrófonos que están aquí. ¿Ok? Uno diría como buen administrador pues dedícate nomás a ver el 99% de tus ingresos ¿Pero para qué vas a gastar tiempo del 1%? Pero resulta que en ese 1% yo soy el único proveedor de ese micrófono, soy el monopolista en ese mercado. Tanto fue muy descuido que toda la gente de ventas de mi empresa abusó sin medida ¿Sí? En la venta de micrófono. Así hubiera sido el 1% y la superintendencia hubiera decidido investigar este caso y sancionar yo estaba exponiendo el 100% de mis ingresos conclusión no nos descuidemos jamás de todos los pollitos de la granja ni por muy flaco o ni por muy gordo me debo descuidar porque al final si yo me descuido estaría exponiendo a toda la fuente de ingreso de conformidad con lo que la ley establece. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que lo tengan claro sobre todo por cómo se define el volumen de negocios para efectos de multas. ¿Ok? Ahora conceptualmente artículo 9 la primera dimensión de las prácticas que están aquí estipuladas abuso por de mercado. Un poco Pedro conversó del tema ¿sí? La creencia criolla ¿sí? Es que en el mercado la mano invisible lo hace todo ¿sí? Pero asumo que la gran mayoría aquí son economistas vemos lo superficial pero no lo que está debajo debajo de esa concepción teórica hay supuestos ¿sí? Es decir que si no se dan los supuestos la concepción teórica se desvanece y uno de los supuestos más importantes es que tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta haya tal cantidad ¿sí? de individuos o de empresas tal cantidad que tiene inclusive hasta el infinito solo en ese condicionamiento podemos hablar de la mano invisible ¿y por qué se dirán ustedes? Porque justamente pues si hay tal cantidad de oferentes y tal cantidad de consumidores el peso relativo de uno en cada lado es nulo despreciable sin ningún poder como para incidir de forma unilateral en precios cantidades o calidad la pregunta es ¿se cumple en la práctica del supuesto? la respuesta es no por tanto podemos seguir esperanzados y creer como religión en la mano invisible tampoco no por ende los mercados son imperfectos y ante la imperfección hay que echarle un ojo para que el poder que tengan algunos ya sea de un lado o del otro nunca ¿si? trastoque el deber ser nunca afecte a los demás en el mercado de ahí que nuestro nombre sea superintendencia ¿si? del control del poder del mercado de que quien tenga poder en el mercado no abuse de él ¿si? no importa que en la en el grado cuarto de la escuela XYZ de la ciudad de Guayaquil todos midan metro veinte y tocó un chico de la misma edad que mide cerca de dos metros el que tenga ese chico dos metros y los demás metros veinte no depende de él a veces sus padres capaces fueron de talla alta lo importante no es que él sea grande y los demás chiquitos sino que el que sea grande no abuse los demás ahí hay un problema acá es lo mismo entonces se entiende que hay abuso por el mercado cuando uno o varios operadores económicos unilateralmente independientemente sobre la base de su poder de mercado dado que existe poder de mercado por cualquier medio afecten la competencia la eficiencia económica o el bienestar general si la conducta afectase a cualquiera de estas tres dimensiones entonces listo bingo ha violado la ley como ustedes sabrán esto es una confección metodológica estadística matemática el determinar como la conducta afectó la competencia hay que estimarlo hay que determinarlo como pudo afectar la eficiencia económica hay que estimarlo hay que cuantificarlo o al bienestar general si es decir por relación lógica detrás de cada una de las cosas que hagamos como autoridad deberá existir un sustento técnico robusto objetivo pragmático y sólido si aquí no es de sacar el dedo y ver por donde apunta el viento y decir si afectó la competencia si afectó la eficiencia o si en esta general de nuestra parte y por tanto la contraparte si no podrá tampoco decir señores yo creo que por el viento yo no afecté la competencia yo no afecté el bienestar y yo no afecté a la eficiencia económica si en buen romance esta ley sube el nivel de discusión o debería subirlo no en plano netamente legal sino en el plano económico estadístico si aquí esto pesa y bastante ejemplos de conductas de abuso por el mercado el que un operador afecte de forma efectiva o potencial que otros competidores participen en el mercado creo una barrera de entrada dado que tengo poder tiro un muro nadie entra a competir conmigo si eso es un abuso el que yo aumente márgenes de ganancia injustificadamente para sacarle más dinero al consumidor extraerle ese excedente del consumidor si para efectos de sólo conocer el concepto excedente del consumidor es un ejemplo es la relación la diferencia entre lo que estuve dispuesto a pagar y lo que acabé finalmente pagando cuando el empresario sabe mi excedente y dado que tiene poder decide fijar un precio mayor para chupar más el excedente es una posición de abuso ok el que yo vea que viene alguien conmigo a competir y antes de que él entre bajé mis precios por debajo del costo precio predatorio ok y así aquí también hay las ventas atadas el ejemplo más callejero de la venta atada es la venta de carne con hueso la carnicería quiere carne pura ya compre hueso esa analogía aplica en cualquier mercado cualquier circunstancia a quiere mercadería nueva llévese la vieja que no la vendí el año pasado venta atada injustificada otro ejemplo abuso de poder de mercado en situación de dependencia económica artículo 10 ¿qué quiere decir esto? yo persona natural o jurídica emprendedora decido tener actividades comerciales ¿sí? y producto de la actividad comercial resulta que gran parte de mi sustento de mi hogar de mi ingreso depende de la empresa y depende de una relación comercial particular digamos que en el Ecuador o en Guayaquil haya solo un productor de tomacorrientes ¿sí? y yo sea un técnico en instalación de tomacorrientes y yo soy el yo soy el que le instala a los tomacorrientes a esta empresa en la parroquia Jimena del Cantón Guayaquil ese ingreso es mi sustento ¿sí? en ese momento yo dependo económicamente de esa empresa que vende el enchufe por el tomacorriente ¿sí? ¿qué pasa? mañana me dice la empresa oye Juan Carlos ahora además de instalar el enchufe el tomacorriente que es lo que acordamos ¿sí? como negocio te pintas una vez la pared yo le digo oye eso no está bien cuando lo haces o terminamos el contrato como yo dependo económicamente puedo decir bueno como dijo Pedro pegue patrón ¿sí? pero eso es una práctica de abuso o sería una práctica de abuso entonces cuando hay dependencia económica podría desembocar una práctica de abuso de quien tiene el control de la dependencia de ahí que la ley sancione a quien abuse en esa circunstancia y este artículo 10 es entre varios uno de los mayores motivadores del manual que estamos discutiendo y conversando en este seminario porque cerca eso lo haremos el día de mañana pero cerca del 11% de la población económicamente activa en el Ecuador está inmersa en estas actividades y gran parte de estas personas tiene este ingreso como el ingreso de sustentu de su hogar o sea hay una dependencia económica y aquí no estamos diciendo ni vamos a decir los unos abusan ya sobre los otros sino dado este escenario tilín 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 alertas prevengamos que nunca se configure un abuso sobre la base de esta dependencia económica ok acuerdos y prácticas restrictivas o prohibidas artículo 11 la lógica aquí no es diferente al 9 abuso por de mercado la diferencia conceptual es que aquí dos sujetos deciden acordar ya no es unilateral es cooperativo es concertado ok si hay un duopolio en lugar de competir decimos no tranquilo hermano tú vendes al norte yo vendo al sur yo me proveo de fulano y tú me engano no nos despeinamos no nos arrugamos si corramos el chequecito nos encontramos a las novedas a jugar tenis a las 11 desayunamos si vamos a las oficinas después del mediodía linda la vida pero para los dos empresarios la competencia murió y si muere la competencia el Ministerio General se cae porque muy seguramente el precio subirá o la calidad mejorará ¿sí? o sea el acuerdo y práctica prohibida es entre otros elementos uno de los de las inflaciones más graves que hay en la ley ok en concepto es lo mismo todo acuerdo decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela y general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos de cualquier forma manifestados cuyo objeto o efecto sea o pueda ser afectada la competencia la eficiencia económica o el bienestar general prácticas desleales generalmente todo el mundo cuando yo los escucho tengo una denuncia porque alguien hace una práctica desleal contra la empresa X no señores ya hemos aprendido que hay tres prácticas que no son desleales y recibamos a ver que si es desleal en concepto una práctica es desleal cuando carece de ética y moral ok por ejemplo el denigrar la marca de mi competidor no es ético y además estaría yo buscando ganar mercado sobre la base de esa denigración más no por comunicar mis bondades como producto el que yo intente confundir a los consumidores es una práctica desleal porque no es ética pero quiero capturar clientes sobre la base del engaño o de la confusión ¿si? ejemplo tangible en épocas del mundial nosotros pedimos una medida preventiva a una empresa X para que desmonte el mensaje de la publicidad ¿si? justo antes yo no estaba todavía en la autoridad y yo estaba en mi casa con mi esposa pasábamos un canal y dice la publicidad solo aquí vives el mundial respuesta mía sin estar metido en estas historias todavía a mi esposa le digo oye ¿compramos la antena? y mi esposa es así pues no la típica ¿no? te controlan el fútbol entonces en ese sentido ya cambié y cambié otro canal de televisión nacional abierta y salía justamente un programa deportivo y dice el comentarista no coman cuento aquí también ves el mundial listo desechaba la antena pero yo tuve la suerte de al mover de un canal a otro encontrar la información que complementaba la primera quien no tuvo esa suerte compró la antena entonces esa demanda de la antena y del servicio consecuentemente no fue por calidad precio o servicio sino porque hubo un mensaje impreciso si la publicidad engañosa también es parte de la práctica desleal entonces se considera desleal a todo hecho acto o práctica contrario al uso costumbre honesto en el desarrollo de actividades económicas incluyendo aquellas realizadas en o a través de la actividad publicitaria actos de confusión actos de engaño actos de imitación o de denigración ok concentración económica cuarta dimensión nuestra ley no sanciona la estructura del mercado es decir en el ecuador puede haber mercados donde solo haya un oferente un monopolio porque haya monopolio no quiere decir que estemos contrario a la ley lo que si es controlado a la ley es que el monopolio abuse ok sin embargo el artículo 14 de la ley si observa la estructura en el tiempo y cuando se van dando operaciones donde una empresa o un operador económico adquiere el mando de otra vía fusión compra de activos compra de pasivos etcétera si nosotros cuando pasan de un umbral determinado debemos comentar al respecto si procede o no procede o procede de esta forma o de esta otra ok si debiendo nosotros tomar cartas en el asunto los operadores no nos notifican previamente cualquier acto que estos operadores hubieran hecho son declarados nulos independientemente de la sanción a la cual tendría lugar las sanciones dependen de la gravedad de la infracción si la infracción es leve hasta el 8% si es grave hasta el 10% si es muy grave hasta el 12% como lo dijo el doctor Paez nuestra función como superintendencia va desde prevenir hasta sancionar pero nuestra política de primera mano si es promover la competencia nunca pensamos en sacar pecho diciendo el número de sanciones que hemos impuesto pero si pensamos sacar pecho por el número de mercados recompuestos alineados sin haber hecho uso de una sola sanción es decir le apostamos a la racionalidad de los operadores económicos a la sensatez al reconocimiento voluntario de sus prácticas porque alguna vez charlaba con operadores económicos muy grandes del país y me decían mis abogados dicen que yo cumplo en todo yo les digo la verdad que me sonríe en ese momento y le dije no dudo de sus palabras pero le voy a hablar desde un punto de vista probabilístico su empresa data de más de 10 años en el país su empresa es muy grande es decir corporativamente debe ser complejo administrarlo la ley tiene apenas 3 años porque hablamos el año pasado tiene 3 años de pronto capaz ha sido tan eficiente que todo lo hizo súper bien sin saber nunca cuál era el derrotero o el deber ser en el marco de competencia pero es muy improbable que al menos algún resquicio de su empresa no exista un comportamiento que discrepe con la ley porque le dije si ocurre así yo me compro el loto tan probable es que eso ocurra como que yo me lo gane palabras textuales que más que todo fueron una reflexión hoy en día con tan corto tiempo de vigencia de esta ley es improbable que en cualquier resquicio de la actividad empresarial de los problemas económicos puedan asegurar con una certeza del 100% de que en todo están en regla o en línea con la ley porque sería engañar a sí mismos de ahí que el manual y los manuales que produzcamos sean justamente para complementar esa acción de evaluación ¿sí? ¿cuál era la primera inquietud del sector empresarial cuando la ley se discutía? ¿sí? ¿cómo se interpreta entre comillas la ley en mi mercado? pues bueno el manual representa justamente eso la visión de la ley en el mercado particular así de sencillo ¿ok? entonces esto de las sanciones lo explico lo expreso para que lo conozcan pero también para que sepan que esto no es nuestro leitmotiv no nos movemos por sancionar nos movemos porque los mercados sean cada vez más competitivos y abrían esperanzas tanto al consumidor como al emprendedor porque esa frase esa retórica de que queremos un país de emprendedores eso equivale a un país de soñadores si el mercado no les abriga la esperanza para que ese anhelo de emprendimiento se convierta en realidad ¿qué realidad será si cuando quiero poner en práctica mi emprendimiento el que esté en el mercado con poder levanta la barrera o me baja el precio y no puedo nunca entrar quedó en una linda intención ¿sí? asimismo en compensación ¿sí? dando una línea para poder resolver problemas de forma lógica y racional el artículo 89 propone los compromisos de cese ni más ni menos el operador económico reconoce haber cometido una conducta contraria de la ley ¿sí? y se compromete a no seguirla haciendo y además propone un mecanismo de subsanación de lo que pudo haber hecho en el mercado ¿ok? cuando un operador apuesta por esto ya no será sancionado no será multado ¿sí? no será un infractor será alguien que reconoció una conducta inadecuada y se convierte en ese momento en alguien con cierto grado de responsabilidad social y de mercado y por eso lo que pagaría sería significativamente menor a lo que hubiera sido la multa significativamente menor a lo que hubiera sido la multa financieramente esto es ganar ¿sí? esto es ganar y hay algunos ya en proceso otros más ya aceptados ¿sí? donde acaban pagando valores despreciables con los que hubieran pagado con la multa por eso recalco aquí lo importante no es cuánto recaudemos ni cuánto sancionemos sino cuánto los mercados decidan reordenar sus prácticas ahí sí estamos ganando ¿sí? cada cese es un triunfo nuestro ahorita están en fila los supuestos productos light aceites light ¿sí? que de light no eran light esos están en cese están proponiendo suspender esa práctica comunicar lo que es ¿sí? Confiteca suscribió acuerdos de cese porque omitió durante mucho tiempo información relevante en las etiquetas ¿sí? dicho fue el primer acuerdo de cese que suscribimos como superintendencia de contra por el mercado después vinieron más la fabril fue el primero de los light que dijo no he sido light ¿sí? y así hay otro más en fila el acuerdo de cese ¿sí? es positivo financieramente para el operador y para el mercado porque sin ningún damnificado me refiero con sanción el mercado se recompone y ganamos todos porque a partir de que ya nos dicen que no son light ya no vamos a comer el cuento ¿ok? el acuerdo de cese solo puede ser sobre aquello que puedo cesar sobre un abuso por el mercado sobre un abuso por el mercado cuando hay un entorno de pese económica sobre un acuerdo o una práctica prohibida o una práctica desleal no puedo cesar en no haber notificado que me concentré pues ¿no? ahí no aplica el acuerdo de cese esta gráfica es muy elocuente y habla sobre el acuerdo de cese las líneas paralelas superiores representan las tasas de multa ¿ok? del 8 al 12% las líneas diría que parecieran exponenciales de alguna forma son las las tasas de remediación mientras más temprano el operador toca la puerta de la superintendencia la tasa de remediación es casi nula transcurre el tiempo y al llegar al año la tasa va a ser casi igual a la multa porque evidentemente ya ha pasado un año y muy probablemente la investigación en curso ya esté casi culminando ¿ok? entonces ahí está claro cuál es el incentivo de las tasas de compensación que proponemos como acuerdos de cese fue breve conciso ¿sí? son sus derechos como ciudadanos independientemente de que lado estén porque el ciudadano es empresario el ciudadano es consumidor no es que la empresa es algo distinto las empresas son hechas por personas entonces los ciudadanos tenemos ambos roles y esta ley crea derechos para ambos roles ¿sí? la idea del seminario es que ustedes vayan construyendo elementos de información desde diferentes puntos de vista hoy en este momento están viendo el punto de vista de la ley ¿sí? ni siquiera es mío de la ley luego veremos el punto de vista ¿sí? de la asociación de venta directa en el Ecuador que es una asociación importante en la temática del seminario ¿sí? porque estamos tratando de un manual para vendedores autónomos independientes ¿sí? que están vinculados a este sector empresarial de mi parte muchas gracias y atiendan con mucho detenimiento las palabras de María Fernanda León que me siguen la palabra gracias gracias